Mujer es asesinada a manos de su pareja en la Romero Vargas. Uno de los pequeños hijos de la joven la encontró con signos de violencia. La madrugada del pasado martes, habitantes de la Junta Auxiliar Romero Vargas, Puebla, estuvieron alertas luego de que se diera a conocer que uno de sus vecinos había asesinado a su pareja sentimental, estrangulándola. De acuerdo con algunos testimonios, el feminicida habría acudido a las instalaciones locales de policía luego de haber cometido el crimen. No obstante, también circula la versión de que habría sido un pequeño de siete años, hijo de la víctima, quien se encontró con la lamentable escena. Elementos de seguridad y peritos de la Fiscalía General del Estado, FGE, llegaron al inmueble, ubicado sobre la calle Vicente Guerrero, casi con esquina en Moctezuma, para realizar las indagaciones preliminares. Asimismo, llegó equipo especializado para realizar el levantamiento del cadáver y trasladarlo al anfiteatro correspondiente, donde se le haría la necropsia de ley. La mujer tenía 29 años de edad y tenía tres pequeños hijos, de siete, cuatro y dos años, respectivamente. Según las primeras declaraciones, aquella madrugada la familia había dormido en casa de un familiar de la ahora oxisa, quien fue encontrada al amanecer en la cama con visibles golpes, sangre y vendas metidas en la boca. Hasta el momento se desconoce el trasfondo de este terrible caso. No obstante, la Fiscalía General del Estado de Puebla abrió una carpeta de investigación para esclarecer los hechos y adecuar un castigo para el culpable. Síguenos en nuestras redes sociales como Noticiero Poblano.